Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Cinco de la mañana, cuarenta y siete minutos. Mire esta palabra del cielo para su vida y para la mía. La encontramos en el libro de los Salmos. Y es una palabra poderosa que dice Salmos 37, cinco. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. La primera acción, todo lo que usted piensa hacer, piensa realizar, todo aquello que usted se proyecta hacer durante este día y los días que vienen, es que usted encomiéndeselo primeramente a Dios. Dígale, Padre, yo quiero hacer este proyecto, yo quiero realizar esto en mi familia, yo quiero hacer este viaje, yo quiero planificar este negocio, yo quiero realizar esta acción, yo quiero que usted actúe en él. Cuando usted hace esta acción, usted confía. Entonces usted va a ver la mano de Jehová en su vida hacerlo. Es ahí cuando nosotros entendemos si es el propósito de Dios que usted emprenda algo o no. Si usted no siente paz, entonces mejor apártese. Si usted siente la paz de parte del cielo y ve que lo que usted piensa hacer es lo mejor para su vida y para su familia, entonces hágalo. En Jehová podemos confiar permanentemente. Buenos días, Honduras. Estamos a menos de 48 horas para que comencemos con las elecciones generales en Honduras el próximo domingo, donde el país está totalmente alegre en esta fiesta cívica. Esperamos una votación masiva, porque así va a ser, masiva desde temprano llegar a los centros de votación, ejercer el sufragio en respeto, por supuesto, a los demás y en el respeto para esta democracia que tenemos en Honduras. Estamos listos los hondureños. Existe un millón cien mil, un millón específico, ciento noventa y ocho mil honduras, cinco millones, perdón, cinco millones, ciento noventa y ocho mil hondureños aptos para ejercer el sufragio. El 47 por ciento de los electores son del sexo masculino y el 53 por ciento del sexo femenino. Se da una elección histórica para los hondureños. Vamos a hablar más adelante de este tema. Antes las patrullas TN5 y comienzo con Tony Munguía y también está preparado Orly Martínez en San Pedro Sula. Tony, buenos días. Buenos días, Ramón, y antes de ver lo que ha pasado en las últimas horas en la capital, les muestro imágenes totalmente en vivo desde Infop, donde están saliendo las maletas electorales hacia la zona sur del país, específicamente hacia el departamento de Choluteca. Mucha atención a esta información. sale la ruta número cuatro, que pertenece a los 16 municipios del departamento de Choluteca, con maletas electorales de mil ochenta y cinco. Mil ochenta y cinco maletas electorales salen en estos momentos hacia lo que es el departamento de Choluteca, la zona sur de nuestro país, y posteriormente también el departamento de Valle, con una carga electoral o maleta electoral de cuatrocientos cuarenta y seis, y seguidamente La Paz, con cuatrocientos ochenta y ocho maletas electorales. Son imágenes totalmente en vivo que se las brindamos aquí en TN5 Matutino, cuando son las cinco con cincuenta y un minutos, aquí desde el Instituto Nacional de Formación Profesional, donde es el centro de distribución de maletas. Reiteramos, la cuarta ruta está saliendo hacia estos diferentes departamentos, Choluteca, La Paz, y el departamento de Valle, y posteriormente ya el día de mañana, se estará repartiendo o distribuyendo la ruta de Francisco Morazán, ya haciendo un total de dieciocho mil ochocientas noventa y seis maletas electorales. Son imágenes totalmente en vivo desde el Instituto Nacional de Formación Profesional, donde se está distribuyendo estas maletas electorales hacia los dieciocho departamentos, y específicamente hoy se distribuye hacia los departamentos de Choluteca, el departamento de Valle y el departamento de La Paz. Son imágenes que le hemos compartido. Ahí están las rutas que en estos momentos salen hacia el departamento de Choluteca, a esta hora del día, cuando son las cinco con cincuenta y dos minutos, imágenes totalmente en vivo. Vamos a conocer también lo que ha pasado entonces, en horas de la noche, en horas de la madrugada, a través de la patrulla TN5, aquí en el Distrito Central, donde hemos acudido a un aparatoso accidente, vea usted esta nota curiosa, Ramón, amigos televidentes, después de este accidente, la persona que andaba conduciendo bajo los efectos del alcohol, esta misma persona se ha quedado dormida, se ha quedado dormida dentro de su propio vehículo. Vamos a conocer entonces lo que ha pasado en las últimas horas. Un incendio en un taller de mecánica, frente al edificio de la Agencia Técnica de Investigación ATIC, en Comayagüela, deja dos carros totalmente destruidos, producto de las llamas que se produjeron en horas de la madrugada, y que este fuego fue sofocado por bomberos, que pudieron salvaguardar alrededor de 11 carros, que se ubicaban en la zona. Rápido se hace el control de este incendio, en donde tenemos una bodega, que contenía refacciones de vehículos, para ser reparados, refacciones nuevas, se quemó totalmente, aproximadamente de medidas 4 por 3 metros, y otra bodega de 4 por 3 metros, que también parcialmente tomó fuego. Sí se detuvo el avance del incendio, en aproximadamente 12 vehículos, que teníamos en el interior del taller, donde solo se quemaron dos totalmente, y uno parcialmente, hasta el momento. Aún los bomberos no determinan, cuáles fueron las causas de este incendio, sin embargo, testigos aseguraron detrás de cámara, que en primera instancia, se escuchó una explosión, desde uno de los vehículos, y posiblemente fue este microbus, que presentaba desperfectos, en el sistema de cableado de electricidad. Gracias a la intervención bomberil, el incendio no avanzó a más locales, que se encuentran en la zona, donde pudiesen haber más pérdidas materiales. Un hombre, quien conducía bajo los efectos del alcohol, se salvó de morir esta madrugada, en el anillo periférico, en la Villa Olímpica, cuando provocó este aparatoso accidente, donde perdió el control del volante, impactando su carro, en estos barandales, de un puente que se encuentran en el lugar. De tan ebrio que andaba, el joven de nombre César Alfredo Colindres, quedó dormido dentro del vehículo, luego del accidente, y se logró sacar gracias a la ayuda, de los paramédicos de la Cruz Roja, y personas que transitaban a esa hora de la madrugada. Ciudadanos en ese estado, son los que provocan grandes tragedias humanas, sin embargo, por lecciones que se dan en el pasado de otros conductores, muchos desobedecen y corren, con la gran suerte que solo registran pérdidas materiales. Cabe resaltar que esta noche, en madrugada, la policía no realizó operativos de prevención de accidentes vehiculares. Varios agentes asignados a la estación policial de la colonia Villanueva, por varias horas, se acordonaron la zona del sector B7 de este lugar, al ser alertados por un ciudadano, que en uno de los callejones más peligrosos, supuestamente había un cuerpo de un hombre envuelto en una sábana. Los agentes militares y policiales, recorrieron por varios minutos, calles, avenidas y sectores considerados, de los más calientes en la capital. Pero al llegar al lugar exacto, donde se supone había una persona asesinada, se encontraron la sorpresa de que era un ciudadano que estaba dormido, en un callejón envuelto en una cobija. Esto produjo asombro por parte de los agentes, ya que la persona se levantó en medio de la oscuridad, argumentando que le había agarrado la noche, para poder llegar a su destino. Bien, lo que ha pasado en las últimas horas, lo ha conocido a través de la patrulla TN5 del distrito central. Regreso con usted. Vamos a San Pedro Sula, Orling Martínez, patrulla TN5. Buenos días. Buenos días, Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes que se levantan a verte en el 5 matutino. Somos primeros con la noticia. Transmitimos en directo desde el gimnasio municipal de San Pedro Sula, el gimnasio olímpico, que queda en la 33 calle, donde ya se encuentran las maletas electorales. Anoche llegaron las maletas electorales a esta ciudad y ya ustedes pueden observar donde están los cabezales, las rastras que anoche llegaron y que ya están listas también para prepararse y distribuirlas mañana en todo el día prácticamente y trasladarlos hacia los diferentes municipios que conforman el departamento de Cortés. También pues hay resguardo de las Fuerzas Armadas en este lugar resguardando estas maletas electorales que reitero se encuentran justamente en el gimnasio olímpico de San Pedro Sula y que llegaron anoche, en el transcurso de la noche pues llegaron todas acá y se mantienen para, repito, distribuirlas el día mañana o mañana hacia los municipios del departamento de Cortés. Ramón Matute, otros hechos, continúan los accidentes de tránsito en la zona norte del país donde se ven involucradas rastras anoche a punto de ocurrir una tragedia en el Boulevard del Sur. Afortunadamente pues los daños solo fueron materiales. Nuestro compañero Cristian Baide nos relata los hechos noticiosos de anoche. En la patrulla TN5 del Valle de Sula este viernes tenemos lo ocurrido entre anoche y esta madrugada como el accidente entre una rastra y un camión en el Boulevard del Sur de San Pedro Sula exactamente en la entrada principal de la colonia Panting. Y es que según el informe preliminar de la policía de tránsito una rastra impactó contra un camión en el carril que conduce hacia el centro de la ciudad haciendo que volcara. En el encontronazo afortunadamente solo se registraron los daños materiales en ambos automotores ya que el conductor del cabezal con su contenedor después del choque se detuvo en un poste del tendido eléctrico ocasionando también una interrupción de la energía en la zona. Otro accidente vial se produjo anoche en la 15 calle de la colonia San Carlos de Sula de la capital industrial en el que una camioneta impactó contra un vehículo tipo pick-up hasta hacerlo caer en una cuneta. Según el relato de testigos el automotor de Paila transitaba en su vía sobre el boulevard por suerte solamente se produjo la caída del automóvil y los daños materiales sin lamentar por personas heridas. Y en la carretera CA5 en Villanueva Cortés también se produjo un accidente en el que solamente hubo daños materiales en un vehículo particular. El principal responsable del incidente no rindió cuenta de lo ocurrido porque prefirió desaparecer de la escena en el sector Dos Caminos de la ciudad que endulza a Honduras. Esto ha sido lo más destacado que fue cubierto por la patrulla en la zona norte del país. Ramón, usted continúa informando en el set principal en Tegucigalpa. Gracias, Orlin. Nahú Monge Patrulla TN5 Ciudad de la Ceiba Buenos días. Muchas gracias. Ramón de Gardo Matute televidente de TN5 Matutino conozcamos lo que ha ocurrido en el recorrido de la patrulla TN5 la noche y la madrugada de este día. Nuestro compañero Gustavo Bustillo tiene todos los detalles. A continuación lo más relevante a bordo de la patrulla TN5 se reporta la muerte violenta de una persona del sexo masculino en la comunidad de San Juan Pueblo La Masica Atlántida. Se trata del ciudadano de nombre Darwin Orellana Ramos de oficio comerciante de 29 años de edad de residente en el lugar donde sucedieron los hechos. Según información en poder de las autoridades hasta la casa de habitación de la Oroxizo llegaron dos personas en motocicleta y con sus rostros tapados y sin mediar palabras le dispararon en reiteradas ocasiones. En posesión de chalecos antibalas armas de fuego agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturan a un supuesto integrante de la banda criminal Los Pumas en Colonia Canelas de la Seiva Atlántida se trata de Elvin Abel Padilla Rubí de 40 años de edad alias El Abel entre los decomisados figura un arma de fuego tipo escopeta un arma de fuego tipo pistola con 15 proyectiles calibre 70 milímetros dos chalecos antibalas color negro un arma blanca tipo yatagan y un teléfono celular agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en allanamiento de morada con orden judicial en Colonia Marisol de la Seiva Atlántida capturan a una persona del sexo masculino de nombre Julio César Andrade Munguía de 50 años de edad al momento de su captura se le encuentra en posesión de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros 7 cartuchos calibre 9 milímetros y un teléfono celular ambos detenidos serán puestos a las órdenes del juzgado correspondientes para su proceso legal hasta aquí lo más relevante desde la Seiva Atlántida buenos días Ramón Ricardo Matute es importante también mencionar que las 827 maletas ya se encuentran en las instalaciones del gimnasio del instituto Manuel Bonilla de esta ciudad puerto de la Seiva posteriormente a las 8 con 30 minutos de esta mañana las autoridades han convocado a una conferencia de prensa para iniciar la distribución en los 8 municipios en los 67 centros de votación que cuenta la misma estaremos atentos de esta información de momento regreso nuevamente a Tegucigalpa buen día 6 de la mañana 2 minutos 6 2 minutos vamos a la pausa antes el sector obrero las centrales obreras tienen que presentar la nómina de negociadores del nuevo salario mínimo y lo tendrá que ser lo más pronto posible para comenzar con el diálogo esta comisión tripartita ya regresamos bien vamos con las noticias y precisamente hago contacto con Edgardo Rodríguez porque en horas de la noche horas nocturnas llegaron 235 maletas electorales a Olanchito para ser distribuidos a 79 centros de votación Edgardo buenos días pero aquí estamos gracias a Dios Dios nos trae con bien y ya tenemos los camiones ahí a punto de hacer la descarga para almacenarlos ya aquí en lo que sea el centro de acopio el instituto José Trina Cabañas y para mañana poder hacer una distribución por sectores y el día sábado poder distribuirlas a los centros de votación ¿cuántas maletas vienen a Olanchito? tenemos 230 maletas electorales y 7 de contingencia para cualquier eventualidad que pueda haber en algún centro de votación ¿cuántos centros de votación son a Olanchito? tenemos un total de 79 centros a lo largo y ancho de lo que es el municipio de Olanchito ¿la seguridad cómo está? tenemos una seguridad bastante fuerte lo que es las fuerzas armadas y la policía nacional que está en atono a este proyecto como son las elecciones generales y le podemos decir a la ciudadanía que salga a votar que no tenga miedo que es la oportunidad para que puedan elir sus autoridades según ellos estimen conveniente que sea toda una fiesta democrática que sea una fiesta democrática y Olanchito se merece algo mejor la ciudad cívica que demostremos civismo que demostremos lealtad porque pasadas las elecciones somos Olanchito y nos vamos a ver y nos vamos a saludar bien esto es lo que ha pasado en Olanchito repito son 235 maletas electorales para ser distribuidas a 79 centros de votación que son los asignados en este sector del país 235 maletas electorales que repito llegaron en horas de la madrugada prácticamente de hoy lo importante es que el material está llegando a los lugares están llegando a los centros de votación esto es una muy buena noticia para que el próximo domingo no existan atrasos en el momento de las elecciones mire en Ciguatepeque 216 maletas electorales llegaron a Ciguatepeque precisamente para ser distribuidas a partir de mañana sábado Omar Valenzuela con ustedes buenos días muy buenos días Ramón Edgardo Matute en este caso siempre como somos primeros con la noticia mire Ramón Edgardo Matute quiero destacar algo que aquí en Ciguatepeque llegaron las 216 maletas y la hermandad por parte de todos los partidos que representan el Consejo Municipal Electoral en este caso comandado por la abogada Karen y el abogado Luis Mesa ellos pues obviamente están manejando una fiesta en paz ayer llegaron hasta altas horas de la noche se estuvo pues que haciendo la clasificación para las diferentes rutas que se tienen ya estipuladas para este municipio ya que es bastante distante algunos sectores de Ciguatepeque para poder accesar y este trabajo harto que están haciendo destacamos todo el trabajo que están haciendo pero más allá destacar también en este caso el licenciado Matute es que se está trabajando los tres partidos mayoritarios en este caso el Partido Nacional Partido Libre y el Partido Liberal están mandando un buen mensaje a toda la población donde creemos que va a ser un proceso tranquilo aquí en la ciudad de Ciguatepeque como siempre lo ha sido y así pues debemos actuar todos como están actuando ellos están dando un buen ejemplo incluso habían un par de políticos anoche cuando se recibió esta maleta electoral y sin ningún problema y este es el mensaje que se debe tener hoy se esperan para este día algunos equipos para la transmisión de datos pero pues no existe ninguna incertidumbre en cuanto a ello así que todo aquí prácticamente todo listo tanto así como el Consejo Municipal Electoral y todos los involucrados así como nosotros también a través de los medios mandando un buen mensaje que todo va a estar tranquilo y que vayamos a las urnas masivamente para poder pues hacer más grande esta fiesta electoral que tenemos como usted lo dijo a menos de 48 horas acá en el país donde los hondureños vamos a tener ese importante pues derecho de poder elegir a nuestras autoridades Ramón Encardo si no hay consulta yo retorno con usted bien gracias Omar Valenzuela insisto lo importante es que el material electoral está llegando a los centros de votación que pasa en el centro logístico electoral ubicado en el infop esta mañana ya observamos al inicio del noticiero los furgones cargados con material electoral que están saliendo de estas instalaciones a esta hora que otros elementos manejamos Tony Muguía buenos días buenos días nuevamente Ramón ya aquí estamos ubicados aquí en el instituto nacional de formación profesional acaba de salir una maleta electoral pendiente del departamento de Olancho nos imaginamos que son los municipios más cercanos a Francisco Morazán han quedado pendientes maletas electorales del departamento de Olancho salió también una maleta pendiente del departamento de El Paraíso y hace más o menos 20 minutos salieron salió la maleta electoral salieron las maletas electorales del departamento de Choluteca nos imaginamos que en estos furgones también que quedaron pendientes Ramón amigos televidentes podrían ser también el material tecnológico que está mandando por primera vez el Consejo Nacional Electoral y que se ha invertido una gran cantidad de millones y que por ende las personas esperan que sea unas elecciones transparentes así como lo ha pedido también la misión de observación también lo ha pedido la sociedad civil y la iglesia por supuesto que sea una una fiesta cívica una fiesta democrática que nosotros también le vamos a dar cobertura a partir de las 5 de la mañana en estos dos canales hermanos TSI canal 5 por supuesto ya salieron entonces las maletas electorales del departamento de Choluteca del departamento de Valle falta algunas maletas electorales que se distribuyen hacia el departamento de La Paz ya casi todo está listo solo queda pendiente el departamento de Francisco Morazán regreso desde el centro de distribución desde el Instituto Nacional de Formación Profesional donde se están distribuyendo las maletas electorales y que están custodiadas por las fuerzas armadas de nuestro país gracias Tony porque en el gimnasio olímpico de San Pedro Sula también está preparado Orly Martínez para dar un ambiente electoral esta mañana con usted Orly Buenos días Ramón Matute en efecto nos encontramos en las instalaciones del gimnasio olímpico en San Pedro Sula donde ya están las maletas electorales que van a ser distribuidas hacia los diferentes municipios que conforman el departamento de Cortés precisamente en horas de la mañana hace aproximadamente una hora finalizó la descarga coronel ah bueno perfecto bueno entendemos bueno hace aproximadamente una media hora o una hora finalizó la descarga de estas maletas electorales que ya están como usted puede observar distribuidas y estas barandas pues están dividiendo el destino acá por ejemplo dice el departamento de Cortés municipio de Choloma sector Río Blanquito estas van para Río Blanquito a la escuela Antonio Calleja Rivera o Antonio C. Rivera dice aquí estas son las maletas electorales que se distribuyen hacia el municipio de Choloma específicamente a el sector de Río Blanquito y así sucesivamente pues están distribuidas estas maletas electorales y por otra parte también se encuentra el material de bioseguridad que se van a utilizar en los en las diferentes mesas vamos a ver qué es lo que hay en esta en estas en estos paquetes amonio dice y acá dice bioseguridad acá sí aquí está el kit para custodios electorales oficiales técnicos este es parte de los paquetes que llegaron también anoche y que repito fueron bajados prácticamente hace la descarga pues finalizó hace aproximadamente una una hora de acuerdo a lo que nos han dicho las autoridades que están resguardando acá las fuerzas armadas por supuesto y son los únicos que se encuentran en este lugar pues ya todo está listo Ramón Matute para que mañana inicie la distribución de las maletas electorales hacia los diferentes municipios del departamento de Cortés lo importante pues es que ya se encuentran todas acá en la ciudad de San Pedro Sula y pues será más fácil hacer la distribución Ramón es lo que le puedo informar a esta hora desde el gimnasio olímpico metropolitano en la gran ciudad bien vamos con nuestros compañeros periodistas y comenzamos con Carlos Llanes sobre el tema de la observación internacional es propicio esta participación masiva tanto de observadores nacionales como internacionales y muchos de ellos como en el caso de Estados Unidos que mandó al subsecretario de estado para asuntos del hemisferio fue claro en la reunión que tuvo con los partidos políticos no van a estar respaldando ni van a estar reconociendo gobierno alguno que pueda surgir de manera ilegal es decir que se practiquen fraudes en las próximas elecciones Carlos Llanes con ustedes muy buenos días Ramón bueno y a criterio de expertos en temas diplomáticos la presencia o la beligerancia de estos observadores internacionales y la llegada de este enviado de los Estados Unidos al proceso electoral pues solo indica que hay un claro mensaje en el contexto electoral el experto en temas diplomáticos don Wilfredo Guevara también es cónsul en Canadá nos ayuda a entender esta situación buenos días muy buenos días la presencia de los observadores internacionales contribuye a dar seguridad al proceso electoral cuál es el propósito de los observadores internacionales y veedores nacionales es que se cumpla estrictamente lo establecido en la ley para poder dar la seguridad de un proceso electoral transparente y que los resultados sean de lo más objetivo que se pueda realizar en todos los rincones del país qué van a hacer los observadores electorales internacionales simplemente al final hacer las observaciones mediante un comunicado y si hay necesidad de hacer alguna actividad de corregir algún proceso electoral donde esté viciado de fraude pues ellos van a sugerir en ese mismo manifiesto al Consejo Nacional Electoral para evitar fraudes y dar plena seguridad a la población que se está haciendo con absoluta transparencia ¿qué se podría corregir y bajo qué escenario? bueno lo que se podría corregir es en el caso donde las denuncias son basadas en ley con pruebas fehacientes de que en cierto municipio en cierta mesa receptora junta receptora electoral ha constituido un fraude específicamente ahí se puede proceder a hacer lo que la ley contempla y si hay evidencia de un fraude a nivel nacional ¿cómo sería la reacción de ellos? mire la reacción de ellos sería en ese momento no legitimar un proceso electoral y podrían hasta sugerir que se repita el proceso electoral y ahí es el peligro porque podría quedarse un vacío y al haber un vacío quiere decir que de poder habría que nombrar una persona de facto un presidente de facto o una junta de gobierno de facto ¿es distinta la posición de la comunidad internacional en este proceso electoral respecto a los anteriores? no, no el objetivo de toda misión internacional es luchar porque prevalezca la transparencia y un proceso electoral que no vengan contaminados inclinando la balanza a uno a otro el peligro es cuando vienen observadores electorales predispuestos a ciertas ideologías de izquierda o derecha lo que deben de estar claros los observadores internacionales que en Honduras no hay izquierda ni derecha lo que hay es un populismo extremo y que es populismo extremo darle de comer a las personas darles regalitos cementos láminas días antes de las elecciones para poder manipular al electorado y el electorado debe saber con claridad que todo eso viene de su bolsa perfecto bueno muchísimas gracias el analista internacional que va a ir participando para tener 5 matutinos nos ramos con usted esta mañana hago comunicación con hondureños en el exterior pero antes de platicar con ellos yo quiero que observe esta gráfica que muestra como ha sido entregado un nuevo documento de identificación nacional en los consulados en los consulados de honduras en atlanta se han entregado 101 nuevas tarjetas de identidad en boston 204 en charlotte 88 en chicago 61 en dallas 49 en houston 122 en los ángeles 29 en macalén 37 en miami 70 en nube orleans 53 en nueva york 82 en san francisco 8 en seattle 31 y en washington 155 esta es la cantidad el total de identificaciones entregadas de acuerdo a esta gráfica hace un total de mil vamos a ver acá vamos a rectificar mil 90 mil 90 nuevas tarjetas de identidad para una población que se cree es más de un millón solo en estados unidos es decir yo le pregunto a a estos tres invitados que tenemos esta esta mañana aquí en el matutino al señor ronnie freiser a doña marta barahona en north caroline y también a don juan barahona en miami es un gusto tenerlos aquí en el matutino quiero comenzar con usted juan es un fracaso la entrega de nuevo documento de identificación nacional en estados unidos y esta va a ser una pobre elección en estos estados de estados unidos juan es un gusto saludarle buenos días buen día licenciado matuta y buen día al pueblo hondureño de nuestros compañeros líderes aquí en estados unidos efectivamente los números hablan por sí solos solamente mil 90 personas pudieron reclamar esta tarjeta de entidad en un tiempo récord de 24 horas porque el registro de esas personas hasta el día martes de esta semana anunció a las 7 de la noche en sus páginas oficiales de que los consulados estaban entregando esta identificación el día de ayer ya los consulados están cerrados y el día de hoy porque es un feriado largo aquí en estados unidos y lamentamos que solo estas mil 90 personas de 12 mil 867 que fueron las únicas que alcanzaron en el mes de junio a enrolarse no porque empatía hay que dejar claro no fue por la empatía de los hondureños en el extranjero sino que prácticamente solo fue un fin de semana en el enrolamiento y esto es lo que se logró y como usted dice claramente esto es un fracaso completo y es un rotundo el proceso democrático aquí en el extranjero ya que antes había un patrón electoral de más de 57 mil hondureños hoy fue reducido a 12 mil 867 claramente se redujo un 85% de un universo que vemos acá de hondureños de más de 2 millones es ahí Marta Barahora es un gusto saludarle aquí en TN5 matutino es ahí donde nosotros calificamos como un fracaso pero que pasa con el hondureño porque no se enroló a tiempo fue que la información no fue expedita no fue oportuna para llegar a los consulados y poder enrolarse en el tiempo de este proceso de identificación nacional buenos días buenos días mucho gusto gracias por darnos este espacio porque es importantísimo recalcar esa falta de respeto que nos tuvieron a nosotros los migrantes y los números hablan por sí solos fue plan con maña como yo digo ese fallido enrolamiento porque no nos avisaron a tiempo y el mismo problema enfrentan todos los consulados no solo aquí aquí en charlos de eso fue a nivel de todo Estados Unidos no nos avisaron con tiempo a nadie se le avisó no hubo una campaña para decirles hondureños ya el RNP va a estar va a estar enrolando o sea ellos nos excluyeron desde un principio y el trabajo que anda haciendo la fundación 15 de septiembre desde hace mucho tiempo un trabajo tan grande educando preparando a la gente concientizando a la gente para que fuesen a sacar su DNI pero que resulta que nadie supo o sea lo mismo fue en todos los consulados no hicieron los enrolamientos en las ciudades donde estaban los consulados sacaron los consulados móviles a dos horas en el caso mío fueron dos horas y media pero hay otros hay otros estados que sacaron esos consulados móviles esas tres cuatro horas cosa que la gente es difícil y aparte la gente que llegó a esos consulados móviles ellos iban solo a sacar pasaporte ellos no iban con la información de que estaba el registro nacional de las personas enrolando y deben de tener conciencia deben de saber que nosotros somos una fuerza laboral que el migrante merece respeto que necesitamos quien nos represente pero que nos represente con liderazgo de verdad con vistas al futuro ya nos dejaron afuera de este enrolamiento ya o sea ya no podemos hacer nada porque ya nos dejaron afuera pero que piensan hacer después del 28 de noviembre nos van a dejar así para siempre para toda la vida deben de aprender a respetarnos puesto que imagínense como saben todos en esta pandemia quien sostuvo la economía de Honduras cuando todo mundo estuvo encerrado y somos importantes aquí también usted cree que aquí en Honduras quien sostuvo los trabajos laborales mientras el americano se encerró el americano tuvo sus ayudas nosotros los hispanos más los migrantes los que no tenemos un estatus legal en este país a nosotros se nos hizo difícil otra cosa ellos dicen que se van a llevar las tarjetas de identidad para atrás no pienso yo que eso sea ni normal y ni lógico que se las tengan que llevar si ya nadie las fue a reclamar porque no porque no quisieron sino porque ellos fue el escenario que nos dieron a nosotros eso fue lo que ellos nos dejaron a nosotros el no poder las ir a recoger perfecto yo quiero platicar también con Ronnie Freiser porque es oportuno también que usted hace la pregunta que nos va a pasar a los hondureños en el exterior después del 28 de noviembre porque el documento no solamente es para ejercer el sufragio es necesario pero este nuevo documento Ronnie también es para muchos trámites administrativos aunque la vigencia de la cédula de identidad actual o vieja como se le llama tiene hasta el 31 de diciembre pero que piensan hacer ustedes como hondureños en el exterior Ronnie buenos días tal vez conecte por favor el micrófono Ronnie tal vez puede conectar el micrófono para que le escuchemos atentamente aquí en TN5 Matutino buenos días muy buenos días siempre agradeciendo por los espacios de participación y es muy importante que nos den esta oportunidad para mostrar nuestro descontento y desenmascarar a estas autoridades porque nos han excluido no solamente de este proceso electoral nos han excluido de todo nosotros los migrantes en Estados Unidos solo significamos solo nos ven cuando necesitan ayuda económica nos llaman héroes de la patria pero somos tratados como nada parecido a héroes nosotros mencionaba usted el nuevo documento de identificación no solamente nos sirve para ejercer el sufragio sino que nos sirve para hacer cualquier cantidad de trámite migratorio acá en los consulados es decir el documento anterior ya no tiene vigencia o sea que es lo que significa esto que todos nuestros compatriotas incluyéndome a mí que quiera hacer un trámite en estos consulados no va a tener vigencia no me van a aceptar en los consulados porque si no presento el nuevo documento nacional de identificación no voy a poder ni acercarme a estos consulados y es lamentable porque no debería ser de esa manera mencionaba mi compañera Marta que han traído a estos consulados móviles al lugar donde no está el hondureño los centros de votaciones los traen donde no está el hondureño el año 2017 el proceso electoral estuvimos enrolados 50 mil personas y el actual censo para las votaciones 2021 solamente somos menos de 3 mil personas entonces esta es una grave violación a nuestros derechos humanos a nuestros derechos constitucionales y pues vamos a seguir nosotros manifestándonos con la fundación 15 de septiembre hemos tenido reiterados viajes a Washington Nueva York nos hemos manifestado inclusive hemos llevado a cabo huelgas de hambre exigiendo hacer documentado porque este es un derecho que no se nos puede ser negado así que las acciones que vamos a seguir tomando compañeros son las siguientes vamos a seguir yendo a estos consulados vamos a seguir manifestando de una manera pacífica hasta que seamos escuchados porque no es posible que los hondureños que estamos en la vía aportamos 7 mil millones de dólares al país y seamos tratados como charlatanes perfecto yo les agradezco mucho 30 segundos para que nos dé esas últimas palabras por favor Juan si licenciado en primer lugar estamos molestos a la comunidad inmigrante del extranjero como bien decía usted este documento no solo se necesita para votar sino que para hacer diferentes gestiones administrativas nos preocupa licenciado que estamos avísporas de una nueva reforma migratoria y un nuevo estatus de protección temporal y que muchos hondureños podían quedar excluidos de esto al no tener una identificación porque muchos hondureños entraron menores de edad en este país y hoy no tienen una identificación y muchos hondureños se les decomisaba su identificación y no tienen identificación y corremos este peligro así que lamentamos la falta de apatía de la autoridad de Hondureñas hacia nosotros los migrantes acá en Estados Unidos gracias Juan Flores gracias Ronnie Freiser gracias Marta Barahona nuestra solidaria solidaridad con ustedes desde TN5 Matutino esta mañana muchas gracias bien pasamos a otros temas gracias pasamos a otros temas porque los observadores siguen llegando al país y Tatiana Varela platica con una hondureña que es exitosa y trabaja en una de las universidades de Utah en Estados Unidos y es parte del grupo de observadores internacionales para las próximas elecciones generales que le dice a ustedes Tatiana buenos días así es muy buenos días licenciado Ramón Matuta y televidente de TN5 Matutino nos sentimos orgullosos de encontrarnos al lado de la científica hondureña y en este momento observadora para el próximo proceso electoral Mari Lorena Varecio que se espera para este proceso muy buenos días doctora muy buenos días gracias por dirigirme al pueblo hondureño y aprovechar la oportunidad para invitar a la población a que participe masivamente en estas elecciones esas elecciones son muy importantes y fortalece cuando la gente participa se fortalece la democracia entonces pues estamos invitando yo estoy aquí para eso verdad para invitar a la población que participe a que lo haga en forma tranquila que vayamos temprano a votar y que pues viremos este proceso como una fiesta cívica que realmente pues va a fortalecer al nuevo gobierno verdad y eso es mi participación acá como observadora del proceso electoral pues invitando a la población que así como venimos de otros lados a acompañar también los hondureños se sientan acompañados en este proceso y hablando de venir de otros lados a acompañar veíamos en sus redes sociales donde postaba donde posteaba que no importa el sacrificio por amor a la patria definitivamente mire habemos miles de hondureños que vivimos fuera del país verdad pero yo sé que no todos podemos movilizarnos en este momento pues a un llamado a los que están fuera todavía que inviten a sus familiares a que también vayan a votar hagamos ese sacrificio por el amor al país verdad por el amor a la gente verdad por todo lo que puede significar este proceso que yo considero que va a ser un proceso histórico de la participación ciudadana que nos aboquemos a las urnas que vayamos a decidir verdad que el nuevo gobierno se va a sentir respaldado con la decisión del pueblo hondureño a votar masivamente en paz tranquilidad observando siempre las medidas de bioseguridad porque recordemos que todavía estamos en pandemia pero que se sienta la participación del pueblo eso es sumamente importante palabras de la doctora que todo sacrificio vale la pena para sentir la satisfacción del pueblo en las urnas con esta nota regresamos a los estudios de TN5 matutino nunca es tarde para soñar fue la reflexión de la microempresaria de la costura María del Socorro Ventura quien a sus 67 años recibió una máquina bordadora y capital semilla del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández es mi vida es mi terapia diaria yo me levanto en mi máquina me acuesto en mi máquina no puedo vivir sin mi máquina verdad esa es mi vida esa es mi compañera de vida y le doy gracias a Dios por este proyecto tan bonito que ustedes emprendieron yo soy una sobreviviente que le digo que la pandemia no me paró de trabajar trabajé toda la pandemia gracias a mi Dios esta otra beneficiada dijo jocosamente que su máquina de costurar ya tenía como 100 años y que a veces le funcionaba y otras no y agradeció personalmente a la primera dama Ana García de Hernández por ayudarla a fortalecer su negocio este sueño se ha cumplido porque la verdad yo necesitaba también una máquina la que tengo tiene como 100 años que era de mi bisabuela y ahí fuimos heredando heredando y yo me quedé con ella y esa máquina es una reliquia y la tengo ya no a veces me costura a veces no le echo aceite y ahí voy pero ahorita ya tengo esta oportunidad que hoy si vamos a emprender nuevamente estas dos beneficiadas forman parte de un grupo de 88 microempresarias de la costura a quienes el gobierno les dotó de máquinas nuevas y capital semilla con una inversión social arriba de los 2 millones de lempiras yo sé que para todos ustedes un día de alegría un día de esperanza un día de respuesta yo siempre digo y pienso cuantas veces hemos orado tal vez a Dios por una respuesta sobre un tema específico y probablemente hoy para muchos de ustedes para muchas de ustedes es un día de respuesta de una oportunidad que se les está presentando para que puedan emprender o continuar con el negocio que ya tienen como empresarios y empresarios por doquier y bueno las imágenes hablan por ellas mismas estas ciudades están totalmente anegadas de agua inundaciones y fuerte actividad lluviosa que no para desde hace tres días así que es terrible como está el sistema climático totalmente alterado por el calentamiento global vamos a la parte metrológica para esta jornada tenemos pronóstico de lluvia por lo menos para cinco departamentos y esa lluvia es de donde aparece bueno este frente frío que se recortó sobre el Caribe ha dejado humedad ahí en ese sector y como los vientos están variando al noreste entonces ustedes pueden ver como ingresa la humedad a través de la región oriental entonces comprometidos los departamentos de Colón tenemos Atlántida con posibilidades de lluvia y aquí tenemos justamente el frente frío que se recortó y que estuvo a inicio de semana sobre nuestro litoral caribe hondureño también estamos monitoreando otro frente frío que está ingresando ya al Golfo de México los vientos y ahí están las flechitas bien claras desde donde llegan de el noreste acarriando esa humedad hacia nuestro territorio y que se verá reflejada a partir del mediodía con lluvias especialmente repito en el departamento de gracias a Dios Olancho Colón Atlántida Islas de la Bahía y es posible también que el departamento del Paraíso pues también le alcance un poco esa precipitación aquí en todas estas zonas grises que ustedes ven y por supuesto se me escapaba Islas de la Bahía que estará bajo la influencia de esa precipitación mientras pues las temperaturas en el centro norte y la región occidental permanecerán agradables para esta jornada con esas corrientes de viento fresco recorriendo nuestro territorio y solamente aquí en los puntos colindantes fronterizos con El Salvador y Nicaragua ahí esperamos las temperaturas por encima de los 25 grados Celsius así que así está el panorama meteorológico para esta jornada usted tome en cuenta y cuídese mucho siempre le queremos como televidente y no como noticia que la pasen bien El Estado del Tiempo fue presentado por la Curaçao en CID del Black Friday apresúrate porque se acaban Donnie Muguía con usted Esta mañana nos acompaña Bayron Rodríguez jefe de misión de observadores y así mismo Pedro Rafael Pérez nos visitan tanto del país de Brasil y así mismo de nuestro país de Guatemala bueno comienzo con usted Pedro Rafael que esperan de estas elecciones aquí en nuestro país y bienvenidos y también bienvenidos aquí a Canal 5 el canal más influyente de Honduras Buenos días el canal 5 a todos los hondureños bueno una elección muy acudida una elección que hace muchos años no se ve no solamente en Honduras pero también en toda nuestra región pero aquí trabajando por la democracia de Honduras siempre representando a la observación internacional de la Jota Laca ¿Qué dicen los brasileños de las elecciones de Honduras? Estas elecciones están bastante observadas y además han habido bastantes elecciones en los demás países latinoamericanos pero en Brasil ¿Qué se habla de Honduras? Aunque estemos un poquito lejos de Honduras Brasil-Honduras los empresarios brasileños que tienen interés en inversionar acá en Honduras están esperando saber cómo se va a relacionar todo lo que se va a pasar en las próximas horas para seguir mirando hacia Honduras o no entonces seguramente con la democracia que se va a garantizar no importa el lado lo hemos acompañado desde lejos Ahora bien estamos muy cerca también de Guatemala usted ya ha venido a otras elecciones aquí en nuestro país pero ¿cuál es la expectativa que tiene también el país de Guatemala? Bueno que sí buenos días a todas las personas a todos los hondureños que esta mañana sintonizan el canal 5 el canal más seguido en este proceso electoral acá en Honduras bueno hablábamos fuera de cámara que a pesar de que estamos en medio de la pandemia del coronavirus de que esta elección es la más reñida se considera en los últimos 15 años para muchos analistas internacionales y muchos centros de pensamiento político que lo que se va a elegir en Honduras los diversos cargos de elección popular hoy más que nunca tienen un sistema donde necesita que la gente salga que la gente acúe a las urnas nosotros estamos hoy en medio de la segunda misión de observación internacional que hacemos en Honduras estuvimos en 2017 regresamos en esta en esta ocasión y nos unimos a la gran cantidad también de observadores extranjeros que están arribando también el día de hoy acá entre ayer y hoy a Honduras para poder seguir y poder hacer un sistema de veeduría poder observar las elecciones de ustedes solo para concluir que expresidente de Latinoamérica viene a Honduras bueno existen diversas misiones de observación pero tengo entendido que lo que hablábamos fuera de línea que esta tarde también está arribando el presidente Andrés Pastrana y que se unirá también a nosotros los extranjeros que estaremos acá dándole seguimiento a la observación electoral muchísimas gracias a Toabairo Rodríguez y asimismo a Pedro Rafael Pérez esta mañana regreso con usted Ramón muy buenos días gracias 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 Tony mire Loto presenta su Instacash espero que sea Carlota Figueroa gerente de responsabilidad social de Loto que nos dé detalles esta mañana en el matutino buenos días hola Ramón buenos días buenos días a todas las personas que nos están viendo quiero invitarlos a que participen este 10 y 11 de diciembre en esta obra de amor que es Teletón nosotros como empresa socialmente responsable tenemos 10 y 9 años de estar apoyando continuamente a la Teletón nuestro pilar principal de responsabilidad es la discapacidad y como no decir presente a cada una de estas personas que asisten día a día al centro Teletón son miles de personas las que han sido rehabilitadas gracias a esta obra de amor y en esta oportunidad quiero hablarles de Instacash Instacash es nuestro producto por el cual usted con 20 lempiras puede ir a cualquiera de nuestros 2.400 puntos a nivel nacional y pedir un juego 20 lempiras usted tiene la oportunidad de ganar hasta 30.000 lempiras y luego apoyar a la Teletón nosotros vamos a estar este 11 de diciembre entregando en nombre de todos aquellos jugadores un cheque a la Teletón perfecto son 3 premios explíquenos de los 3 diferentes juegos por favor bueno si tenemos 3 juegos tenemos árbol billetón que es tan fácil usted solo tiene que buscar las figuritas de dinero ahí y hay una tabla de categorías y ahí inmediatamente usted mira cuánto gana está 5x cash igual usted tiene que buscar cuántos billetitos aparecen y ahí en la parte de abajo le dice cuál es su premio los 3 números tienen que aparecerle y tic tac cash que es como un xero es tan fácil de jugar y no solo nos vamos a divertir porque usted inmediatamente compra sale el premio y usted ya sabe si es ganador no tiene que esperar un sorteo y estamos ayudando a la Teletón bueno Carlota Figueroa gerente de responsabilidad social gracias gracias por compartir con nosotros esta excelente noticia y por supuesto gracias a Loto porque siempre está presente con Teletón gracias Carlota muy amable vamos a hacer un contacto esta mañana con Tatiana Varela platica con uno de los aspirantes a la presidencia de la república del partido líder sobre este tema de credenciales se armó un cipisap en el interior de este partido político aquí en la capital de la república Tatiana así es muy buenos días licenciado Ramón Matute televidente de TN5 Matutino como bien lo decía estamos en compañía del candidato a la presidencia Lempira Viana por el partido líder y es que estamos a dos días de este proceso ¿cómo ve usted este día que ya casi se acerca? muy buenos días Tatiana licenciado Matute y los televidentes gracias la verdad es que todos los partidos estamos teniendo problemas en nuestro caso tuvimos un problema que tuvimos que acudir hasta el ministerio público porque las costumbres son como dicen en esta época movimientos de las credenciales y todo eso tenemos que evitar e ir ordenando yo había propuesto al inicio de las presentes elecciones que las mesas deben ser atendidas por las personas grandes tanto en colegios universidades los partidos no son juez ni parte y estos son los conflictos que se están dando aparte de intercambios y detalles que sean entre los mismos los partidos debemos ser generadores de propuestas somos los canales en que estamos dando las opciones a una democracia y debemos de dar opciones para que nuestro pueblo también se vaya educando y buscar las mejores opciones en estos momentos y aprovechando su especialidad en finanzas se aprobaron 1.900 millones de lempiras para este proceso electoral de los cuales ya se destinó el 52% ¿estamos listos para este proceso con este presupuesto? Bueno, claro que sí a nosotros nos destinó justamente para esta etapa de la formación de la educativa de las mesas a nosotros nos dio el consejo nos trasladó 1.900.000 nosotros estamos siendo muy cuidadosos en brindarles los recursos a cada uno de nuestros candidatos alcalde especialmente que nos hayan cumplido con la meta de tener las presentes personas de lo contrario nosotros vamos a hacer el retorno del dinero porque no vamos a hacer uso sino con el fin estipulante Bien, y ya para finalizar un llamado a votar masivamente el próximo año El país es suyo el país es nuestro el país de todos y solo nosotros como pueblo es que podemos llevar una democracia fuerte procuremos todos en forma masiva abocarnos este domingo 28 a dar nuestro deber Bien, con este contacto en vivo regresamos a los estudios de tenis de tenis cinco maturinos El cierre del Black Week de Junsa es este viernes con su sensacional promoción de un 50% de descuento real en toda la tienda y con precios especiales en línea blanca electrónica en camas Hoy viernes estamos felices de anunciarles que tenemos el 50% de descuento en toda la tienda continuando con los precios de Black Week en electrónica en línea blanca en camas esta promoción es este viernes y queremos cerrar y celebrar esta promoción con la que cerramos el Black Week de Junsa la promoción más grande de Junsa Esta promoción le da la oportunidad para comprar la mejor y más completa variedad de artículos de las mejores marcas con cualquier medio de pago Esta promoción aplica con cualquier medio de pago sea en efectivo tarjeta de crédito débito o con nuestro sistema de pago de cuotas que de Junsa también se la pueden aprovechar con los financiamientos con todos los bancos hasta 24 meses y también pueden aprovecharla en junsa.hn comprando desde cualquier parte de Honduras y con envíos a todo Honduras Recuerde es este día y todas las tiendas de Junsa a nivel nacional contarán con horario extendido hasta las 11 de la noche Preparado el periodista Renato Álvarez para el Frente a Frente de esta mañana gracias por su fiel sintonía los espero mañana sábado de 7 a 8 siempre en TN5 Matosino somos primeros con la noticia antes nos dejo con la gustada sección así lo dijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!